Todo ha subido, que no podemos hoy en día alcanzar, comprar alguna cosa. Pero todavía nunca, no tienen ni mínima idea para resolver los problemas estructurales. Por ese motivo nosotros hemos reunido y si vamos a estar unidos, vamos a estar unidos como nunca. Muchas gracias compañero periodista y quiero saludar aquí a nuestras compañeras, compañeros, juventudes, todas las organizaciones que sentimos vivas del municipio de Pampa Grande. Estamos hermanos aquí presentes y con frente alta, como leales siempre, traidores nunca compañero periodista en este momento. Hermanos, hermanas, sabemos muy bien la situación de nuestro país, la situación de incremento de canasta familiar, incremento de falta de dólar, incremento de compañeros de agropicuarias, incestecidas, fungecidas, incremento de repuestos hermano, falta de combustible. La verdad en algunas familias la olla se ha volcado, no se puede alcanzar hermano periodista. Y en justa razón estamos con esa petición en el bloqueo, hermano, en los nueve departamentos. Saben muy bien ustedes hermanos, se han dado hermano tareas o cuartos de intermedios, votos resolutivos que el gobierno nacional, tal que sí puede resolver hermano, estas problemáticas que en nuestro país, por desobediencia, el precedente traidor corrupto al mismo tiempo, no se ha arreglado, no se ha dado la solución a nuestra Bolivia, hermano. Creo que la paciencia ya se ha terminado hermano, en este caso compañero, a nuestros derechos nos están cerrando hermano. Precedente, yo creo que es compañeros, nos debe escuchar, porque nosotros hemos puesto a esa carga, a esa silla que tiene el gobierno nacional ahorita, gracias por nosotros, está pues gobierno. Entonces nosotros estamos en justa razón, compañeros, compañeras, yo creo que compañeros, aunque nos mandan las policías, pero nosotros como organizaciones no vamos a arrodillarnos ante ellos hermano. No vamos a bajar nuestro moral, más bien compañeros nos va a fortalecer más, para que nosotros podamos salir con más fuerza a pequetes de bloqueo hermano. Y eso es lo importante, y eso lo trae, va a traer solución compañeros. Por eso lo decimos compañeros, y muchos ya lo han dicho compañeros, en el bloqueo nacional, el gobierno traidor tiene dos caminos hermano. Renunciar a su cargo, o si no compañeros, solucionar de inmediatamente esta problemática que tenemos hermano. Sí o no compañeros. Sí o no compañeros. Tanta policía que nos ha mandado al pequetes de bloqueo compañeros, nuestros hermanos han sido compañeros, siete u ocho compañeros, siete parece que hasta el momento se sabe hermano, están presos. Entonces compañeros, de inmediatamente nosotros como de aquí como organizaciones, lo decimos, que sí puedan liberar compañeros a nuestros hermanos, sin caso si no liberan compañeros, nosotros vamos a tomar más acciones drásticas compañeros como organizaciones sociales. De aquí compañeros, quiero mandarles fuerza y fuerza, leales siempre y traidores nunca compañeros, en los nueve departamentos compañeros. Y ayúdeme decir compañeros, que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia, que viva los presidentes traidores, y que viva compañero nuestro hermano Juan Evo Buralzayma, muchas gracias hermano. Bien, en principio saludarles a todas las organizaciones sociales, organizaciones bartolinas, también a los juventudes, transportistas, mototaxistas, y a todas las organizaciones vivas. En este momento nos encontramos en las carreteras. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente traidor, corrupto, que nos está matando de hambre. Nos falta decirlo aquí, que nos mande a sus perros. Hoy día nos han mandado sus perros, y tenemos nuestros compañeros aprendidos. Y inmediatamente nosotros pedimos que lo libere. Ni siquiera han sido del bloqueo. Ellos son trabajadores, unos agricultores, que estaban trabajando en sus chacos. No le ha alcanzado el tiempo a sus perros para agarrar a los bloqueadores, lo alcanzó a agarrar a los productores, a los agricultores del chaco. Eso lo hizo. ¿Para qué? Para decirle, estos son los bloqueadores. Y por eso lo decimos a este traidor, también a ese ministro Castillo, antes que haya cualquiera cosa, más bien que se aliste su maleta. Nada más. Y digo, ¡que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva nuestro Estado Provincial Nacional de Bolivia! ¡Que viva nuestro municipio de Pampa Grande! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva! Muchas gracias.